claro que mi gente como están yo espero que todos ustedes estén bien y no estén con una muchacha a continuación y yo y yo la llamé y dije yo no se sientan más de cuatro veces y yo no quiero nada de ti y él me dijo y ese vídeo se ha ido viral muy viral y capricornio le va a hacer una entrevista bueno ya se lo está haciendo pero anyway 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 este no es el tema del vídeo el tema del vídeo es el siguiente secreto apunta a un nuevo talento bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal y recuerden que su canal y dicho vídeo está dedicado para todos aquellos nuevos talentos que suben sus contenidos a las redes sociales y vámonos directamente con las noticias sucede antes el caso que secreto publicó un post sobre david 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 que es un muchacho que siempre subió vídeos a las redes sociales cantando que tiene un gran talento como cantante compositor y químico lo firmó hace un tiempo atrás pero por la cosa de la pandemia se ha atrasado un poco su proyecto creo yo y bueno secreto hace lo siguiente papá secreto dice lo siguiente el que lo conoce díganle que estoy en el estudio si me tira ahora a las 10 le mando todo muy bien químico y romegan todas químico le está comentando a secreto químico responde el post de secreto la gloria es de dios gracias bro de cobra por reconocer el talento dominicano te amo muy bien químico haciendo la indigencia por tu artista sucede acontece el caso qué secreto al parecer ya se comunicó con un muchacho y ya grabaron y tienen esta bomba que saldrá muy pronto cadena que el reloj 100k apartamento de 40 m yo cogí mi lucha para que acá estoy donde el envidioso no quería pm hay que pagar para pm nada luego de gratis sencillo para con cuánto para comprar bugatti siempre ando con betty con el cambio gatti se ponen en para cuando se me abre la ciudad de venir donde vengo la humildad siempre la mantengo sin importarme la familia tiene secreto que te digo es muy clínico a la hora que pone su ojo en un artista o sea tiene un ojo clínico para esto ya que sí recordamos secreto porque trajo a la palestra a nino freestyle y el fecho independientemente la relación que lleve mino freestyle y el fecho con secreto tenemos que admitir que son dos grandes talentos que secreto le ha aportado a este género que llamamos género de música urbana república dominicana dos artistas de calidad y david como ya le ha dado seguimiento a las redes sociales con su voz y algunas entrevistas se sabe manejar muy bien tiene mucho futuro espero que despegue despegue 100% y vamos a apostar a esta colaboración de secreto y como ya estábamos hablando de nino freestyle nino freestyle está número uno global en el mundo con su canción no quiero lo coro con nadie fiturin farruko la autoridad en la casa en la casa en la casa cada una de las personas que han hecho este mes muy agradable ver a nino triunfando a pesar de que está en la república dominicana y que su fuerte su fuerte es el rap y la música república son un poco los artistas que conectan y nino freestyle está conectando muy bien con sus canciones si no me cree escucha desahogo y con esta colaboración si era un excelente 2020 que en mi opinión ha sido el mejor año de nino freestyle de toda su carrera es verdad que el primer año que salió fue con secreto dio la vuelta pegó la vuelta con él con el fecho muy bien todo el 2019 no fue tan bueno como el 2020 y el 2020 explota con oficial un chuki desahogo y esta colaboración y en cada tema que rompió que se entró rompió hay que admitir el sonido cristal y que nada cerrando un buen año y nos vemos nosotros tú y yo en otro vídeo ya que los vecinos están desacatados y no me dejan concentrar muy bien con la música entonces que recuerda lo muy importante ponte a leer lávate las manos respete el distanciamiento social y el toque de queda bye